Bienvenidos a mi OroTrip, esta vez mi viaje será el más largo de mi vida, 34 días. Vamos a visitar ciudades icónicas como Amsterdam, Berlín, Praga, Viena, Budapest, la preciosa Roma, Lisboa, Edimburgo, Londres y Madrid. Por eso, llegar hasta el final de la Victoria Street dices. Qué número es? A ver, Gervantes, llegamos al final. Ustedes son 66. Bueno, tacaños, siendo las 6.23 de la mañana, oficialmente ya estamos en el último tren que tomamos en este OroTrip. Vamos con dirección a Londres, King's Cross. El precio del tren te va a salir aquí en un banner. Y pues se está acabando, se está acabando, señores. Así que los saludo en Londres, a ver qué hacemos, qué comemos y cómo le hago para no gastar mucho. Tacaños, pues no sé si me puedan escuchar, pero ya llegamos a King's Cross, después de unas 4 horas y media ya estamos aquí. Ahorita les enseño qué es lo que vamos a hacer y cómo le vamos a hacer para llegar al hotel. Oigan, tacaños, pues todavía no salimos aquí de King's Cross. No sé si conozcan, pero aquí está una como representación de lo que es la plataforma 9 y 3 cuartos de Harry Potter. Te puedes tomar tu foto, te dan varita y te dan bufanda. Yo ya tengo mi foto de hace 4 años que estuve en esta ciudad. Obviamente no me voy a tomar otra, pero estoy haciendo fila con Fer, que la vieron hace ratito aquí. Aquí está, para tomarle la foto. Entonces, pues me toca esperar, a ver qué bufanda le ponen y es gratis, completamente gratuito. Ellos te van a tomar una foto profesional, pero esa foto profesional tiene costo y tú puedes tomar tu foto gratuito con tu celular. Entonces yo les recomiendo que hagan eso, se tomen la foto con el cel y no compren esta. O si quieren a profesional, pues háganlo. Desconozco el precio, ahorita se los investigo a ver si sale y ya está. Oigan, tacaños, pues Fer hizo la investigación. ¿Las fotos cuánto? Una foto 10 libras, 2, 15 y 4, 20 libras. Ok, tacaños, para ir a nuestro hotel usamos el famoso metro de la ciudad de Londres. Usarlo no es nada complicado si usas Google Maps. Ahí viene qué línea debes de tomar con el color, con qué dirección debes de subirte y dónde debes de bajarte. Puedes pagar con tu celular, con la Oyster Card o con tu tarjeta de crédito débito si tiene tecnología contactless. Recuerda que debes de pasar tu método de pago al entrar y al salir, si no, te van a multar. Sobre el hospedaje nos quedamos en The Neyland Hotel. El precio por persona en una habitación para cuatro personas fue de $609 pesos la noche y de calificación le pongo un 9 de 10. Aunque la habitación estaba pequeña, para nosotros fue más que suficiente y las camas estaban cómodas, además de que su ubicación era muy buena. Oigan, tacaños, pues venimos a un restaurante de comida libanesa. Desconozco el nombre, después se los dejo. Por aquí va a salirte en un banner. Y yo me pedí esto. Son pedacitos de pollo con arroz, verduras y salsas. No es tan tacaño, pero poniendo en precio de lo que gastamos en el desayuno, pues no hace tan ancha la cuenta. Entonces el precio va a salir aquí en un banner. Me pedí un Sprite y vamos a darle. Oigan, creo que esto es una estafa. No lo sé. Ven este chile. Se mide todo. No pega, no pega nada. ¿Qué chile es este? Bueno, no siento ni siquiera la lengua. Nada, nada. ¿Qué es esto? Oigan, tacaños, pues qué rica estuvo esa comida. Tiene que aguantar hasta la cena para no gastar más dinero. El nombre del restaurante se llama Paramount. Igual que el canal ese, el que tiene el servicio de streaming. Y este... Pues el plan ahorita es venirnos a lavar los dientecitos. Porque a mí no me gusta traer la boquita. Sucia. Vamos a ver, yo creo que los voy a llevar ahorita al Big Ben. Los voy a llevar al Big Ben, a London Eye. Y todo eso. Y a ver si agarramos metro o no. Entonces volvimos a tomar otro metro para ir al Big Ben. Y ahí estaba. Cuatro años después. Admirando de nuevo a este icónico lugar lodinense. Y presentándoselo a mis amigos por primera vez. La verdad que es una lástima que mi GoPro sufra para grabar por las noches. Pero algo sí les puedo decir. Es que Londres de noche tiene un encanto muy peculiar. Acá no te puedo decir que es una ciudad muy segura. Ya que los robos de celulares y cámaras están más activos que antes. Así que solo camina con tus precauciones. Oigan tacaños, pues estamos ya aquí en la Plaza Trafalgar. Hoy es día libre en Londres. No tenemos algo agendado ni nada. Para llegar aquí tomamos la Circle Line, la línea amarilla. Cobra como 2, 2.8 libras. Aún no estoy seguro porque el cargo en mi banco sale muy extraño. En la página oficial dice 2.8 libras. Mi banco dice que no. No lo sé. A ver cuándo me sale el final. Y cuando me salga pues te va a salir aquí un banner del precio del traslado en el metro. Los llevo a conocer el Big Ben, London Eye, La Abadía. Y estamos aquí sentados en la Plaza Trafalgar. Nomás está esperando que pase un rato el tiempo. También traemos la levantada temprano de hoy del tren. Ya va a ser así libre. Mañana es cuando va a estar el día movidito. Eso espero. Y pues nada. Si les deseo algo más, aquí se los enseño. Londres también está lleno de mucho artista callejero. Que puedes detenerte un momento para admirarlo. Y si puedes permitírtelo, dejar una propina. Hasta tienen terminal para que pagues con tarjeta. Después nos fuimos caminando para una tienda de Lego. Y ahorita les explico por qué fuimos ahí. Oigan tacaños, pues si sirve este Big Ben. Miren, 620. 620. Funciona este Big Ben de Lego. Y bueno, les presento la tienda Lego de aquí de Londres. Porque estamos aquí por una sencilla razón. Este par tiene su pasaporte de Lego. Y se la ha pasado buscando tiendas de Lego alrededor de todo el viaje de Europa. Para conseguir sus sellos. Y ahora vienen por el sello Lodinense. Presúmelo, presúmelo. Otro, otro, otro. Todos, todos. Sáquenlo, sáquenlo. Esto, tacaños, es lo que estamos haciendo durante todo el viaje. Conocer y comer, pura madre. Pero eso, conseguido. Mientras conseguían su sello, nos dimos una vuelta por la tienda. Y de verdad que venden muchísimos Legos de todo tipo. Y tienen algunos armados de personajes famosos de películas de Harry Potter. Este lugar puede ser un híbrido de tienda y museo Lego. Y justo enfrente de la tienda de Lego, se encontraba la enorme tienda de los famosos chocolates M&M's. Así que quisimos comprar unos guantos para el camino. Ok, tacaños, esto es lo que estamos haciendo. Por aquí hay un letrero, aquí, que dice que por cada 100 gramos nos cuesta 3.29 libras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con esta bolsita le estamos echando un poquito de todo. Vamos a dividir el precio entre los 4 que estamos aquí y vamos a probar de todo un poco. Me va a tomar un tiempo terminal porque es muchísimo M&M aquí. Pero vamos a lograr tacaños porque somos tacaños. Bueno, tacaños pues fueron 231 gramos y fueron 7.6 libras. No, no está mal. Después caminamos a la zona de Chinatown. La cual está llena de puro restaurante de comida asiática. No se nos antojaba comer ahí. Además había mucha gente y estábamos muy al pendiente de los famosos pickpockets. Pero no está de más que vayas y te des una vuelta. Solo para conocer. Para terminar nuestro primer día fuimos a uno de los puntos más famosos de Londres. Piccadilly Circus. Aquí estuvimos un rato sentados viendo a la gente pasar y simplemente admirando cómo es la vida en una de las grandes ciudades de Europa. Y después de terminar de descansar, caminamos por la famosa Oxford Street. Que también te recomiendo recorrerla, tanto de día como de noche. La verdad es increíble. Pero como ya estábamos cansados, volvimos a tomar metro para regresar a nuestro hotel. Y descansar. Pero antes de dormir, fuimos a un super para comprar comida. Oigan, pues venimos a un super a Londres y les quiero mostrar los precios. Este Ripple, 5 libras. Creo que son los barritos de chocolate. Estas coquitas, 5.45, 2.50. En cuanto a vinos, 5.75 libras. 8.50, 2.65. Ah, pero va a ser a los chiquitos, creo. 3.70, 3.75. Órale, está barato. Las papas, 2 libras, 15. 2 libras, 25. 2.15. ¿Cuánto cuesta? ¿Un segmento? Sí, claro. Nunca compren esto, por favor. No, 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 no compren. Nunca compren, ¿no? Aunque esté barato, sabe horrible. Sí, horrible. Con esto yo me despido. Y los dejo con la ya conocida. Pantalla de costos. En alimentación gasté 521 pesos. De hospedaje fueron 609 pesos por esta primera noche en el hotel. En transporte interno gasté 178 pesos. Y el tren de Edimburgo a Londres costó 945 pesos. Todo esto me da un total de 2.253 pesos por este primer día en la capital inglesa.